Ok, bienvenidos todos, thank you for joining the class. Let's see. En primer lugar, anunciar un par de cosas. La primera es que mañana, tomorrow we have the Father's Day celebration, entonces no va a haber clase. La mañana no nos vamos a conectar por el azueto que tenemos el día del padre. El día viernes, el pasado mañana, sí nos vamos a conectar. Para el viernes necesito que preparen lo que es su actividad de su daily routine. El día de hoy vamos a ver tres ejemplos, tres muestras de daily routine para que usted tenga una idea de cómo la puede armar. La idea de esto es que usted a la hora de la clase haga una pequeña presentación, ¿verdad? Una pequeña presentación de su rutina diaria en inglés. Recordando que en una daily routine tengo que utilizar simple present, tengo que utilizar greetings, tengo que utilizar lead takings, tengo que utilizar frequency advert, tengo que utilizar aparte de eso lo que son time expression. Adicionalmente a eso vamos a ver hoy qué palabras puedo utilizar como nexo para unir una oración con otra, ¿verdad? En este caso, en donde vamos dando como un orden de lo que va sucediendo, de lo que va aconteciendo. En inglés a estas palabras nexo, pues a veces se denominan las connection words, ¿verdad? Y hay varias que nos pueden servir con ese propósito. Entonces, vamos a retomar estos tres ejemplos, repito, con la intención de que usted vaya pensando, vaya teniendo una visión de cómo va a redactarlo, ¿verdad? Y cómo va a ser su participación el próximo Friday. Bien. Entonces, tenemos acá la primer daily routine. Tenemos a ese señor que se llama Brad Smith. Dice que es a writer from L.A. Ok. Vamos a ir marcando las rutinas, ¿verdad? A medida nos vayan apareciendo. Ok. Let's see. Well. Tenemos primero Hello everyone. This is what I normally do for my daily routine. Ok. Remember. Recordar, para el día viernes que haga usted su presentación, vea, una de las primeras cosas que tiene que hacerme es esto, vea, saludar y decir qué es lo que está presentando. Puede decir, digamos, su nombre. Puede decir, my name is, hello everyone, my name is, dar su nombre y luego decir, this is what I normally do for my daily routine. Una frase en la cual salude y presente lo que va a ser. Hay varias formas de decir lo mismo, ¿verdad? Alguien podría decir, por ejemplo, hi, hi teacher, hi classmate, I like to introduce my daily routine, ¿verdad? Y ya ahí comenzar a presentarla. O sea, una de las primeras cosas es no irme de un solo a la daily routine, sino tratar de usar una frase que permita presentar, ¿verdad? Al principio. Bien. Este comienza diciéndonos, I usually get up. Ok. Aquí está una daily routine. Sorry. Ok. I usually get up at seven or eight in the morning. Esta es una primera oración que me está indicando una routine, que es get up. Bien. Está indicando get up. Me levanto, usualmente dice a las siete o a las ocho y en la mañana. Dice, I didn't have any alarm. No tengo ninguna alarma. Because I make my own shed. Bien. Este señor nos está diciendo que no tiene alarma porque él hace su propio horario, ¿verdad? De acuerdo a sus actividades. En estas dos frases no tendríamos, digamos, un tanto lo que son daily routines, pero sí algunas acciones, ¿verdad? Como I don't y I make. No como daily routines, pero sí como acciones. Luego dice, a lot of days I just wake up. Es así. I just wake up when the sun rises. Ok. Nos acaba de decir que se levanta, usualmente, entre siete y ocho, pero nos está diciendo, mire, normalmente me despierto cuando el sol sale. O sea, maybe eso podría ser entre five and six in the morning, para tener una idea. Pero no se levanta a esa hora. Luego nos dice, after a while, después de un momento, I get up. Está nuevamente lo de get up, ¿verdad? Ya la había usado. I get up, daily routine. Drink. Bueno, está, drink a glass of water. Sería una rutina también, ¿verdad? Algunos acostumbran a hacer eso en la mañana, ¿verdad? Beber agua. Entonces, sería una rutina de que él hace. Vean, podemos considerarla. Put some coffee. Esta sería otra rutina que este señor hace. Put some coffee on the stove. Pone algo de café en lo que sería la cocina, ¿verdad? O la estufa. Bueno, stove, de hecho, tiende a traducirse más como estufa, pero es una palabra que nosotros no mucho usamos, ¿verdad? Luego tenemos, while I have my coffee. Miren, esto de I have my coffee, aunque es bebida, se puede utilizar el I have como sinónimo de que es algo que estamos ingiriendo, que estamos consumiendo. Vean, I do some reading. Esta sería otra rutina, que él dice que hace algo de lectura. I read the news online, dice, and look for at my social network like Facebook, ¿ok? Entonces, ahí tiene usted un ejemplo de rutinas, de actividades que él realiza. Sometimes I listen to a podcast, ¿ok? Esto sería una rutina también bien de él, ¿verdad? Recuerden que hoy los programas que antes se oían en radios, hoy se escuchan a través de podcasts, ¿verdad? Entonces, ahí dice, I listen to a podcast instead of reading. Mientras estoy leyendo, dice, I love Tim Ferriss podcast and also Jack's podcast. Decíamos, podemos incluir frases como I love, I like, I don't like, dentro de mi rutina. I never eat for breakfast. Miren, esta sería una parte de una rutina. Nos está diciendo, yo nunca desayuno o como para el desayuno, dice. Yo nunca como para el desayuno. Solo dice que have a coffee. Solo eso, ¿verdad? I prefer to eat later. I prefer to eat later in the morning break. ¿Ok? Nos está explicando por qué no desayuna, ¿verdad? Es una explicación. Luego dice, when I finish my coffee, I walk down. ¿Ok? I walk down to my office. Esta sería parte de su rutina. Dice, I work in a co-working space. Cuando usted comienza a describir en dónde trabaja, ¿verdad? En dónde trabaja o para qué trabaja o en qué trabaja, esa es parte de su rutina. O sea, si usted, esta, este primer ejemplo está pensado en aquellos que tienen un trabajo. Vea, todos los que tienen un trabajo, esta podría aplicárseles bastante bien en términos de ir describiendo cómo va su jornada, cómo va su rutina, desde el momento que se levantan hasta que, pues, llegan a su casa. De ahí asisten a su work. Nos dice él, eh, I work in a co-working space needed to my house in LA. I am a writer. Ojo con eso. Si van a describir, si van a describir a qué se dedican, a decir cuál es su mayor, your profession, or maybe occupation. Entonces, eso también es parte de la rutina. Vea, cuando yo digo soy tal cosa, ¿verdad? Es parte de la rutina. Y dice, so I spend the mornings, I spend the mornings writing. Esa sería una rutina de él, vea. Como es un writer, pues, él dice que pasa las mañanas escribiendo. Ojo con la palabra spana, que ya habíamos dicho que esa, esa verbo puede significar, eh, desperdiciar, ¿verdad? O malgastar en términos del money. O sea, cuando decimos spend money, pero cuando se refiere al tiempo o actividades, es paso, paso un tiempo. Dice, writing, escribiendo nuevos artículos, working on books, on answering emails, ¿verdad? Eso es lo que hace en su trabajo. Es como describirlo. Luego dice, I take a break. Ok. Esta sería otra daily routine. I take a break around 10 a.m. and eat a sandwich and drink some water. Ok. Aquí está prácticamente diciéndonos qué es lo que hace en el break. ¿Verdad? Bueno, luego dice, at around 2 o'clock, I leave the office. Ok. Otra rutina. I leave the office. Dejo la oficina. Dice, and go home for lunch. Es parte de la rutina de él. I usually cook. Otra actividad de rutina. I usually cook something easy and high in protein. Ok. After lunch, I seldom, pocas veces, dice, watch TV. Muy pocas veces veo televisión. I prefer to have a nap. Ok. Otra rutina. Toma una siesta. I usually take a walk. Eso, take a walk. Sería otra rutina. ¿Verdad? Ir a caminar, ir a una caminata. I usually take a walk walk. Ok. Eso sería otra rutina. Write. To write. To write. I sometimes write, pero es una rutina propia de él. Es algo que, es una actividad que él hace. Ahí es donde yo les decía, miren, hay rutinas genéricas, rutinas que aplican a todos, como get up, wake cap, get dressed, wash, wash the face, take a shower, y otras más, como las que estuvimos viendo ayer. Pero hay otras rutinas que son muy propias suyas, porque cada quien tiene actividades diferentes. Entonces, de acuerdo a las actividades que usted realice, incluyalas ahí. Debe de incluirlas. Luego dice, at night, I go out. I go out for dinner. Sale a cenar, dice. Hoy, o me quedo en la casa and relax. Esta sería otra rutina. I usually try to get to bed early. Ok. Get to bed early. Es similar al go to bed. No está diciendo con usualidad. Intento. Intento. Dice, irme a la cama temprano. There's always more to do tomorrow. Porque siempre hay más que hacer para mañana. Luego dice, I work out. El work out, creo que no lo hemos visto, pero es parte de las rutinas. El work out es hacer ejercicio. Es como decir, do exercise, work out. Pero normalmente esto es en un gym, o puede ser en un espacio abierto, ¿verdad? O incluso en la casa. El work out es un trabajo, pues, cuando se refiere a trabajo acá. Se refiere a hacer ejercicio, ¿verdad? A la cuestión de ejercicio. Luego dice, and on Saturdays. Ojo con eso. Quiere decir que yo puedo tomar una rutina semanal y dividir los días de la semana del fin de semana o de los Saturdays y los Sundays. Él nos dice, and on Saturdays I do boxing. Esta sería una actividad muy personal de él. Él hace, practica, dice, boxeo con algunos amigos. On weekends, dice, I hang out. Esta es otra actividad que significa, pues, que sale, ¿verdad? Esto es como go out, hang out with my friends and my girlfriend, ¿verdad? Sale con sus amigos y su novia, dice, I usually travel around that world. Ok. Travel around that world es una rutina de él. Quizás no es daily, no es daily, pero es una rutina. Recuerden que la diferencia entre routine y daily routine es que las daily son de everyday. Pero yo puedo tener routines que las hago cada mes, cada año, cada semana, etc. Entonces, en este caso, esta es una rutina. Porque nos está diciendo que con usualidad, ¿verdad? Viene y viaja. When I can. My last trip was to Tenerife, in Spain. I normally go to different places. Miren, normalmente dice, voy a diferentes partes. To make my articles on reviews. Como es un writer, pues, tiene que estar viajando, ¿verdad? Y parece ser que dentro de los artículos, o lo que publica él, o lo que escribe, pues, tiene que ver con sus viajes también, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, miren, es una rutina de esta persona. Ok. Great. Bien. Ahora, quiero que le pongamos atención a lo que vamos a marcar aquí en blue color. Lo que va a estar en blue color son las palabras nexo o connection words. Estas palabras prestenen mucha atención porque nos van a permitir no sonar muy monótonos al momento de presentar una daily routine. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar una de ellas en donde nos dice, bueno, aquí, because, por ejemplo. Because es una palabra para unir oraciones. Vea, con una oración digo algo y con la otra lo explico. Entonces, para indicar que voy a explicar por qué razón hago o no hago algo, se usa because. Because es mi palabra nexo, ¿verdad? Para dar una razón. Luego tenemos when. Cuando. When. When the sun rises, ¿verdad? Me ubica a mí en un periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando el sol sale. Es para ubicarnos en términos de una palabra nexo relacionada a un periodo de tiempo que se da uno después de otro. After a while, también sería otra frase que puedo utilizar. Esa no es una sola. Es una frase que me puede servir como conexión o como nexo entre oraciones. Para decir, después de un tiempo, después de un momento, ¿verdad? After a while, I get up. Luego tenemos an. Esta se va a usar mucho. An es de las más comunes para unir oraciones. An. While. Cuando usamos while, así solito, while, significa mientras. After a while, ya es otra expresión que se podría traducir como, este, después de un tiempo. Hay otras como meanwhile, meanwhile, que ya es mientras tanto. Vean, ya de ahí tenemos, quiero ver, I have my coffee, I do some reading, I read the news online. And look, otra vez, and, ¿verdad? And look at my social network like Facebook. Sometimes I listen a post instead of reading, I love, bueno, aquí no hay ni una más. I never eat for breakfast, I prefer to eat, ¿ok? When, nuevamente aparece when, when. Ah, y ojo con estas frases, miren, como finish, como begin, como start, como end, porque esas me sirven a mí para indicar en dónde se han terminado algunas actividades. Entonces, está diciendo, when I finish, cuando termino mi café, ya que está en la casa tomando café y leyendo y escuchando los podcasts, cuando, when I finish my coffee, cuando termino mi café, entonces, eso me da una idea, ah, va, terminó esto y hace los demás, ¿verdad? I walk down to my office. Aquí incluso podríamos meter, ¿verdad? Si quisiéramos mejorar un poquito esto, por ejemplo, en medio de estas dos podríamos meter, miren, dice, I walk down to my office. Camino hacia mi oficina, dice, I work in a co-working space. Podríamos poner, por ejemplo, aquí, I walk down to my office because, because I work in a co-working space near to my house. Ya, ya se le da un, un, una forma diferente. Ya estoy diciendo, mire, yo camino a la oficina porque trabajo en un centro, ¿verdad? En donde, ah, está, en un centro de, de, donde hay, ah, eh, varias, varios, eh, ¿cómo sería? Varias personas, eh, como co-working trabajando en conjunto, ¿verdad? Es una especie de oficina en, 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 en conjunto, eh, donde nos dice que está near to my house. Entonces, por eso explico que, por eso voy walking, voy caminando. Ah, luego dice, I'm a writer. So, esta es otra que nos puede servir para hacer nexos. So, I spend time, ¿ok? Ah, then we have around, ah, 10 a.m. Bueno, aquí hay muchos and, ¿verdad? And es una de las más típicas para unir oraciones, vean, eh, o secuencias de cosas. Eh, I usually cooking something easy, eh, after lunch, aquí, puedo decir, after break, after breakfast, after lunch, after dinner, after, y agregar, eh, un, una actividad que normalmente se hace, ¿verdad? Eh, luego dice, I prefer to have, and usually around the parking the afternoon, action times. Let's see, bueno, aquí no tenemos, ah, es que hay una, pero lo que pasa es que está aquí unida. Before, ya, before, before dinner, ya, después de la cena, before, ¿ok? Ah, luego tenemos, eh, at night, I usually try to get there, ok, aquí no hay, eh, aquí sí está esta, esta es la que la hago, or. Bien, tenemos and y tenemos or. And es inclusivo, o sea, que hago esto y esto. Cuando yo menciono, o uno, oraciones con and, o cosas con and, pues, se entiende que se hacen ambas, pero cuando se dice or, o es una o es la otra, pero no las dos al mismo tiempo, así que or es exclusivo, es excluyente, es excluyente, no es incluyente como el and. Por eso él dice, I go out, salgo a cenar, o me quedo en la casa, o sea, o sale a cenar, o se queda en la casa. No es las dos cosas al mismo tiempo, vea, solo se da una de ellas dos. Eh, luego tenemos, quiero ver, eh, on weekends, I usually, when, aquí tenemos otro, when, ¿verdad? Cuando, when I can. Ah, bien, creo que esas serían las principales, eh, palabras que vamos a encontrar como nexos, o como, eh, connection boards. Ok. Bien, vamos a tomar una capturita de esto para compartírselos luego. Recuerden que la idea de esto es que nos sirva como un ejemplo, como tener una idea de cómo redactar mi daily routine para el próximo viernes. Pasado mañana, a la hora de la clase, cada uno nos va a presentar lo que es su daily routine, ¿verdad? Eh, describiendo desde el momento que se levanta hasta el momento que se va a la cama. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos acá en el material. Let's see. Ah, ahora vamos a ver el de esta señora que se llama Ángela Flores. Dice que es una estudiante universitaria. Vamos a ver. Ah, dice, I wake up. Bueno, aquí nuevamente diría yo, no comencemos así, ¿verdad? La que ustedes van a hacer no de un solo la rutina. Ya, usen frases previas. Por ejemplo, podríamos decir, good evening, good evening, everybody. May I present my daily routine. May I present my daily routine. Algo introductorio, ¿verdad? Algo que diga, pues, un saludo, un greeting. Y luego algo en donde usted venga a presentar lo que sería, eh, lo que va a hacer, ¿verdad? O lo que va a describir. Entonces, después de eso ya podemos decir, I wake up. Bien, veamos este ejemplo. Dice, I wake up. Aquí tendríamos la primer rutina. I wake up at 6.40 in the morning. ¿Ok? Nos está diciendo que se levanta a las 6.40. Then I get, bueno, que se despierta a las 6.40. Porque luego dice, then I get up. Después me levanto. O sea, que quizás se queda unos minutitos en la cama, in the bed. And take a shower in the baño, dice. After that, I go to the kitchen where I prepare breakfast. I prepare breakfast for my children and my husband. ¿Ok? Esa es una rutina, ¿verdad? Prepara el desayuno, dice, para my children and my husband. Y luego dice, and I have it with them. ¿Ok? Esa, esa como es de una señora, digamos, casada, pero que a la vez es estudiante, van a ver ustedes que comienza a, no solo a hablar de ella, sino que habla en términos de su familia. Entonces, si usted quiere hacerlo de esa manera, también es válido involucrar, digamos, a, maybe, si usted está casado o casada, puede involucrar al husband, puede involucrar a la wife. Si no lo está, pues puede involucrar a your dad, your mom, your brother, your sisters, ¿verdad? O con quienes usted viva. ¿Vean? Como para dar una idea de qué es lo que hace y con quién hace esas cosas. ¿Vean? Entonces, en este caso ya nos está diciendo, yo preparo el desayuno. Y I have it. Y, vean, have it es otra forma. Aquí, donde está implícito el hecho de que nos está diciendo, have breakfast. ¿Vean? Pero como ya está dicho adelante, pues solo dicen, I have it with them. ¿Vean? Y, pues, desayuno con ellos. Es lo que nos quiere decir en esa expresión. Luego dice, finally, I brush, finalmente. Ojo con esas expresiones, finish, finally, end, ending, begin, beginning, or maybe start. Porque sirven para iniciar o finalizar actividades. ¿Vean? Las pueden utilizar también para eso. Luego tenemos, I brush my hair. se peina, dice, and put on my makeup. Se pone su maquillaje, dice. Entonces, si las señoritas hacen eso, ¿verdad? Las señoras hacen eso, pueden agregar eso. I make up, ¿verdad? O I put on my makeup. También se puede usar esa frase. Luego dice, after that, I take my children to school. ¿Ok? Es la encargada de ir a dejar los niños a la escuela, ¿verdad? Así que esa es una rutina. This is a routine for her. Luego tenemos, I always go to the university. ¿Ok? Esa es otra rutina. Se va a la universidad by car, dice. O sea, ella maneja, deja a sus hijos, ¿verdad? Y luego se va a la universidad manejando. Y dice, currently, I study accounting. Esto es lo que ella hace todos los días dentro de su rutina. Va a estudiar. Nos está diciendo que estudia. Entonces, se vuelve una rutina. Esta expresión de, I study accounting. Luego dice, I have classes all morning. Bueno, esta sería otra rutina, ¿verdad? Nos está diciendo que tiene clases toda la mañana. When the class finish, cuando termina la clase, dice, I leave. ¿Ok? Dejo la universidad, dice, I leave university. And I come back to my house. Bueno, or to my home. Se puede decir de las dos maneras. To my house or to my home, immediately. Bueno, luego dice, I have lunch alone. Miren, esto es interesante. Almuerzo sola, dice. Because my children are at the school and my husband is working. Porque mis hijos están en la escuela y mi esposo está trabajando. So, I relax, ok, daily routine and take a nap, dice. Y hace una siesta. For one hour. Sometimes I watch a subopera en the TV. Ok. Esa sería otra daily routine. De ella nos está diciendo. Algunas veces veo una novela. Esa es una subopera. Veo una novela en la televisión. Later, I go downtown and pick up my children. Ok. Go to downtown. Voy al centro, dice. Y pick up es ir a traer a sus, a recoger a los niños, ¿verdad? Entonces, sería una rutina para ella. También eso. De pick up my children. Dan dice, we have dinner. Luego tenemos la cena, ¿verdad? O cenamos. I study with them. Estudio con ellos. Es una rutina. My husband arrives home about ten o'clock. Ok. Bien. Miren. Esta de acá es una rutina. Esta es una rutina. Vea. Pero no es una rutina de ella específicamente. Vea. Es una rutina del esposo. Por eso les decía. En esta es como más familiar e incluye a los hijos, al esposo. Entonces, si ustedes quieren incluir algunas actividades que hacen las personas con las que ustedes conviven y que de una o de otra manera tienen que ver con su rutina, las pueden incluir. Vea. Son rutinas de terceras personas. Ojo. Vea. Porque my husband arrives. Ahí está el simple present indicándonos. Este es uso de third person. Pero que va enfocado a una rutina. Que es arrive home. Y la última que dice, we all go to bed. O sea, todos nos vamos a la cama. Al final. Ok. Great. Ahí tendríamos entonces este otro ejemplo de alguien que es, a la vez que se ama de casa, es estudiante. Así que usted puede ir mezclando, ¿verdad? Puede agarrar. Si usted trabaja, puede agarrar de la anterior, ¿verdad? La idea de la jornada laboral. Y esta puede retomar quizás la parte del estudio. O la parte de la convivencia con your family. Con su familia. Vean. Ahora, entre las palabras nexos de esta, tenemos otra vez then. After that, también. Tenemos, quiero ver, after that, nuevamente. Currently, lo pueden utilizar para decir actualmente. Currently, ¿verdad? Cuando necesitan decir en la actualidad o actualmente hago esto o me dedico a esto. Tenemos por aquí when. When. Tenemos an también, que se me escapó por acá arriba. Aparece an. I have launched a lunch because. Dijimos que because me sirve como una palabra para, no solo nexo, sino que para justificar una acción o para explicar una acción. Luego tenemos so. So, también. An. Ya habíamos dicho que an es muy utilizada. Y esta tiene la de later. Si no quiero decir after that, puedo usar later. Para decir más tarde. Later. Vean. Tenemos nuevamente an acá. Dan otra vez. Y para entonces, an nuevamente. Bueno, esas vendrían siendo, digamos, las palabras nexo. Pero presten atención a palabras como finally, finish, o finishes, que está en este caso aplicado a the class, ¿verdad? A la clase finishes, o start, o maybe begin, porque son para indicar periodos en los que start y begin, cuando inicia usted una actividad. Finally, finish, finish, or end, cuando usted termina una actividad. Entonces, esas pueden servirles también para acotar en dónde comenzó algo y en dónde terminó algo, dentro de lo que vendría siendo su rutina. Ok, great. Vamos a tomar entonces una captura a esto. Ok, ya está. Y vamos a ver entonces el tercer ejemplo. Recordemos que la idea de todo eso que estamos viendo ahorita, es que usted pueda elaborar un párrafo para el día viernes, para este viernes, en inglés, donde describa su daily routine. Y la va a presentar a la hora de la clase, ¿verdad? Van a leer, van a hacer un writing y un reading al momento de la clase, ¿verdad? La idea es tener, poner en práctica lo que hemos visto de simple present, lo que hemos visto de frequency address, lo que se ha visto de time expression y lo que hemos visto como daily routine, ¿verdad? Y comenzarlo a practicar. Si usted quiere enviarme su daily routine previo o antes de la clase para que la revisemos o veamos si está bien redactada o si usted tiene alguna duda, pues, obviamente puede enviármela. Y yo, pues, la revisaré antes de la sesión de clase para quien lo quiera hacer. Bien, veamos la siguiente. En la última tenemos otro student, pero este es de high school, ¿verdad? Se llama Derek Olsen. Vamos a ver lo que nos dice Derek nuevamente. Dice, my name is Derek. Bueno, para lo que ustedes van a hacer, yo diría acá, miren, antes de decir esto, está bien presentar el nombre, pero antes de comenzar, decir, por ejemplo, I like to introduce my daily routine. I like to introduce my daily routine. Vean que lo que hemos visto anteriormente de presentaciones de terceras personas, las mismas frases puedo utilizar al momento de querer exponer, al momento de querer participar o que me toque estar frente a un público. Vean, lo único que cambia es que no voy a presentar a una persona, sino que lo que voy a presentar es el tema o lo que yo quiero abordar, de lo que toca, lo que yo tengo que, speaking, lo que tengo que hablar. Entonces, puedo usar frases como, may I present, I like to introduce, this is my daily routine, or maybe this is what I normally do in a day, or this is my daily routine for a day in my life. O sea, hay un montón de frases que usted puede expresar o decir y que al final y al cabo servirán para presentar el tema. Vean, un saludo, ¿verdad? También es importante saludar a los compañeros, saludarnos entre todos al momento de participar. Bien, tenemos entonces acá, bueno, digamos que Derek dice, My name is Derek, I like to introduce my daily routine. I wake up. Ok, ahí ya comienza, ¿verdad? Ahí ya comienza a desarrollar la routine. Wake up. Ok, sorry, era la de yellow color. Ok, I wake up, me levanto, at 6 o'clock on weekdays. Ok, expresiones como dividir, vean, ya lo dijimos, dividir los días de la semana, de los fines de semana, usted lo puede utilizar. Si usted quiere describir la rutina de toda la semana, lo puede hacer también. Si solo quiere describirlo de un día, también. Lo importante es que lleve el esquema o el uso de estas frases. Dice, Then I take a shower. Ok, take a shower. Put on or put my clothes on. Se puede decir de esas maneras. Esta es otra forma de decir get dressed. Si usted no quiere utilizar la frase get dressed, puede decir put on, ponerme. O puede decir put my clothes on, como está aquí, ¿verdad? Que me pongo mi vestimenta o mi ropa. Dice, I usually wear jeans, a jumper or cardigan and boots. Ok, let's see. Aquí está describiendo. Está describiendo lo que usualmente usa. Entonces, eso podría ser una rutina. I usually wear y describir cómo me visto. Esa puede ser una rutina también. Dice, Then I have a cup of tea. Nuevamente, es más común, fíjense, para las bebidas, ¿verdad? Para las bebidas, es más común decir have, I have, que decir I drink. Es más común decir I have. Leo dice, I have a cup of tea to toss for breakfast. Esto es para indicar qué desayuno. Alguien podría comenzar diciendo, I have breakfast and I drink a cup of tea and eat to toss. Sería otra forma de decir la misma expresión. Vea, ya dependiendo de cómo quiera indicarlo, ¿verdad? O cómo quiera hacerlo. Cuando uso la forma de for breakfast es para el desayuno. Vea, for lunch, para el almuerzo. O sea, en otras palabras aquí, la conjugación de eso va en términos de have, de I have, I take, o I eat, dependiendo del verbo que se quiera utilizar. Luego dice, Then I get the bus to school. Bien, esa es una rutina. I arrive, llego al high school at a.m. It takes about 45 minutes to get the school because my home is about 15 kilometers away. Bueno, aquí eso lo está describiéndonos, ¿verdad? De que toma el autobús a las 8 y que toma más o menos 45 minutos, ¿verdad? Para llegar a la escuela porque su casa, pues, está 15 kilómetros lejos. I normally watch, ahí está así, watch my cell phone. Esta es una actividad que la hace during the journey, mientras va el viaje, dice. My classes start, ¿ok? Esta es una rutina, ¿verdad? Mis clases inician, dice, a las 8 de la mañana. And ends. Esto también es una rutina, ¿verdad? Decir en qué horas termina una actividad, ¿verdad? O a qué horas comienza una actividad que yo realizo. Y las clases son una actividad. So, I often take my lunch break. Esta es muy común, ¿verdad? Para cuando trabajamos o para cuando estamos, digamos, en una jornada escolar. Decir, take my lunch break. Dice, and talk with my friends at noon. Esta sería otra actividad, ¿verdad? And talk y platico, dice, con mis amigos al mediodía. Luego dice, at 5, I arrive at home. Aquí tendríamos otra daily routine. Con la de las horas, se puede usar el formato de decir, la actividad y al final la hora. O al principio la hora y después la actividad. O sea, por ejemplo, de arriba, yo puedo decir, I wake up at 6 o'clock. ¿Ok? Pero también puedo decir, at 6 o'clock, I wake up. Igual esta. Yo puedo decir, I arrive at home at 5 o'clock. ¿Cómo puedo decir? At 5 o'clock, I arrive at home. El uso de la hora puede ser at the beginning, al principio o at the ending. Luego dice, when I get home. Cuando llego a casa, I never watch some TV. I never watch, nunca veo algo de televisión. Dice, because I have to make my homework. ¿Ok? Esta sería otra, at first, de primero, dice, tiene que hacer sus tareas. Then, at 9 o'clock, I take a relax, brush my teeth, and make a pray. Y hago una oración. Dice, and go to sleep. Ok, entonces, ahí terminaríamos. Nuevamente, vamos a ver, ¿verdad? Lo que serían las palabras nexo o connection words de este. Que tenemos then, por ejemplo, acá. Tenemos and, nuevamente, ¿verdad? Tenemos otra vez then, aquí. Otra vez and, then. Recuerden que estas palabras nexo, el propósito, es que no sonemos muy monótonos, muy repetitivos, o incluso como muy robóticos, ¿verdad? Tenemos por aquí and, luego tenemos so. Otra vez and, when, tenemos when. Because, ¿verdad? Que es para dar una razón. Y otra vez and. Traten de usarme esas palabras que hemos visto de color, o que van a quedar subrayadas de color azul. Porque si no, usted va a sonar muy robótico. O sea, decir, I wake up at 6 o'clock. I take a shower. I usually wear jeans. I have a cup of tea. I get the bus. I arrive to school. I normally watch my cell phone. I often take lunch. I talk with my friends. I arrive at home. I never watch TV. Más pareciera que estamos leyendo un listado de daily routine que haciendo un párrafo. Si usted no pone en consideración las connection words o las linking words, que también se les pueden llamar, pues no suena bien. Así que trate de ir utilizando en medio de ellas unas cuantas. Ok, vamos a tomar una captura para compartírselas luego. Bueno, eso sería, digamos, lo de este material. Son tres modelos. Son tres ejemplos. No tiene que ser necesariamente al pie de la letra eso. Usted lo puede ir modificando. Está abierto a su creatividad. Si usted tiene o quiere buscar otro formato, lo puede hacer. Lo que vamos a tomar en cuenta es que usted esté haciendo uso de simple present en formas de daily routines que incluyan frequency adverb, que incluyan expression times y que incluyan lo que son estas palabras nexo o de enlace, ¿verdad? Entre lo que son las oraciones, ¿verdad? Para que suene más a un párrafo, ¿verdad? Y no tanto a un listado de daily routines. Entonces, mañana, repito, por la celebración del Father's Days, no va a haber clase. El viernes sí nos vamos a conectar. Para el día viernes, a la hora de la clase, yo voy a esperar que cada uno de ustedes participe haciendo la presentación de su propia your own daily routine. Su propia rutina diaria. Tenemos entonces ya tres ejemplos, tres muestras de cómo redactarla. Ahí puede escoger, incluso pueden poner una genérica, ¿verdad? Que creo que todos podrían utilizar. Es decir, I take my English class from Tuesday. To Friday at 8 p.m., por ejemplo. Esa podría ser una que todos podríamos unificarla debido a que es algo que hacemos todos a esa hora, ¿verdad? La intención de eso es que usted trate de comenzarme su rutina desde que se levanta de la cama, ¿verdad? Y trate de terminarla al momento en el que se va a acostar o al momento que go to bed, go to sleep, ¿verdad? Esa sería como la última actividad con la que estaría cerrando cada uno. Ok, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una ticha. ¿Sí? Este, lo vamos a presentar así como le está haciendo ahorita, con foto y todo. No, solo va a ser leído. Ah, ok. Solo va a leer y lo vamos a escuchar, solamente así. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Algo otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, bien. Entonces, con eso nos despedimos. Have a good one. Take care and see you on next Friday. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Thank you, teacher. Goodbye, teacher. Thank you for all. Ok, thank you.